El conocimiento del hecho de ver que las máquinas desaparecieron a mediados del mes de diciembre. Acá no se está trabajando absolutamente nada, solamente después de cada lluvia viene una retroexcavadora a limpiar, entre comillas, limpiar los canales que no funcionan, pero vienen después que llueve. De hecho, ahora estaban hace un ratito, estaban trabajando aquí a media cuadra. En realidad la ruta está totalmente paralizada, ha quedado, esta ruta ha quedado todo, todo, todo sin terminar. No, a ver, no sin terminar, a medio hacer todo, porque se viene trabajando en la improvisación sobre la improvisación, siempre lo digo así. De hecho, si ustedes toman imágenes ahora, van a ver que hay la plazoleta que divide las cuatro manos, ya estaban todas hormigoneadas como para la inauguración que iba a hacer el ministro Schneider. Y del apuro lo hormigonearon, pero ahora se dieron cuenta que ahí abajo iba algo, están levantando todo el hormigón de vuelta. O sea que esas son las cosas que nos preocupan con respecto a esta ruta, y lo más preocupante de todo con respecto a la ruta es de lo que hablaba recién Andrés, el tema de los escurrimientos de agua. ¿Ayer usted con la lluvia se inundó? Totalmente inundado ayer, me inundé el lunes de la semana pasada también. O sea que de las dos últimas lluvias yo me inundé dos veces, y las lluvias no excedieron ninguna de los 40 milímetros. Aquí en esta zona, en este lugar, antiguamente nos inundábamos cuando caían 120, 150 milímetros de agua. O sea, lluvias extraordinarias. Hoy no, con cualquier lluvia común, como los escurrimientos no funcionan, no sé si porque los niveles están mal dados, no sé si porque los caños que pusieron no son los que corresponden, no sé porque no soy técnico en eso. Lo que sí soy es un especialista en inundarme. Entonces, de eso quiero hablar. Me inundo peor desde que está la ruta en construcción. De hecho, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que lo que antes era suelo, tierra, y pasto que absorbía agua, hoy desapareció porque es tierra compactada y asfalto. Entonces, por consiguiente, toda esa agua viene a este lugar. Y este es el lugar más bajo y no tiene escurrimiento. Cuando concluyan las obras, ¿esto podría solucionarse o usted ve que va a ser así siempre? Yo creo que no. Yo creo que no se soluciona, lo vengo diciendo hace rato. ¿Por qué? Porque a ojos vistas, lo que está sucediendo desde que están terminando o haciendo estas obras, empezaron los problemas. O sea que a mí se me agravó la situación mía a medida que fueron avanzando con la obra.